Amigos, vine aquí a la montaña. Vine porque necesitaba como que despejarme un poco. Me encanta así cuando siento que ya fue demasiado venirme sola aquí arriba a la montaña o simplemente a caminar. Pero más aquí porque sientes como nada de ruido. Así aquí sí te sientes como completamente solo aparte de esta hora. No hay nadie. Y pues solamente quiero decirte que si ahorita estás en un punto de tu vida donde sientes que está difícil o que a veces... Porque yo paso también y que pienso, ay, ¿por qué? ¿Por qué la vida tiene que ser tan difícil? Pero solamente quiero que sepas que todo va a estar bien y que todo se va a arreglar porque no hay nada imposible. Para Dios no hay nada, nada, nada imposible. Lo más importante es mantenernos positivos y mantenernos agradecidos. Mantenernos agradecidos constantemente. Constantemente estar contando todas nuestras bendiciones que tenemos. Porque eso nos va... El estar agradecido pues te trae como felicidad y quitas el enfoque de lo que no tienes pero en lo que sí tienes. Y creo que esto ya se los he dicho pero pues siento que es como un trabajo constante en el que estamos todos los días. Bueno, yo así me siento como que constantemente todos los días estoy trabajando en mí. Porque pues pasan cosas en la vida pero no podemos basar nuestra felicidad en las cosas externas. Y nuestra felicidad tiene que venir desde adentro, desde el interior. No va a estar en una persona o en una cosa material o en alguna situación. Entonces, y eso nada más es como emociones. La felicidad verdadera viene desde adentro. Pero sí, nada más les quería decir eso. Y pues también les quería decir que estaba pensando hoy que realmente estoy bien bien contenta por Ravana. Porque no nada más soy yo, pero somos todos nosotros que estamos juntos predicando este mensaje de la salud, del estilo de vida saludable. Y nada más te quiero decir gracias porque el simple hecho de que hagas un licuado, te tomes un licuado y lo compartas con algún familiar o te tomes una foto y la subas a tus redes sociales, ya estás haciendo un gran impacto en el mundo. Estás marcando una diferencia. Esto no se trata de solamente comer saludable para sentirnos bien y claro, tener una mejor salud. Pero el comer de esta manera eleva tus niveles de conciencia a otro nivel. Donde te das cuenta que la felicidad verdadera es lo que les acabo de decir, que viene desde adentro. La felicidad verdadera está aquí, en la naturaleza. La felicidad verdadera está en los seres que amamos. Y no en las cosas materiales o en las cosas que el mundo nos dice que es la felicidad. Entonces, nada más te quiero decir eso, que estamos juntos por la salud. Y voy a empezar a usar el hashtag, juntos por la salud. Hashtag juntos por la salud. Porque somos todos juntos. Juntos haciendo una diferencia en este mundo. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Eres increíble. Todos estamos aquí con un propósito. Y ese propósito es hacer este mundo uno mejor. Los quiero. Y me voy a comprar mis naranjas. ¡Yay! Y aquí es donde vengo a comprar mis naranjitas. Aquí me están esperando. ¡Yay! Y ya está cerrado. Pero le hablé a la que trabaja aquí. Y le dije, oye, si te doy mi número de tarjeta, me lo pueden cobrar y me las dejan afuera. Y me dijo, claro que sí. Y entonces, ¡chí! Y alcancé. En serio, estas naranjas son la cosa más rica del mundo. Son 20 libras por 8 dólares. Así que, súper, súper buen precio. Y pues, ahora sí, a casita a comer. Mi cena es lechuguita con salsamora, fresas, kiwis, naranjas, tomate y jicama rallada. Deli, deli, deli. Amigos, ya me voy a dormir. Nada más les quiero decir que, otra cosa, todas las cosas obran para bien. O sea, todo así, lo que piensas así es que es un problema, lo que sea, algo bueno va a salir de eso. De todo lo bueno sale algo, de todo lo malo sale algo bueno. Así que, ánimo. Te mando un abrazo y gracias por ver este video. Gracias por estar aquí conmigo otra vez. Que Dios los bendiga muchísimo. Mi ensalada estuvo súper, súper, súper rica. Me la cabé toda y las naranjas estaban buenísimas. Yani, tomé video yo comiendo. Ya saben que siempre les enseño. Pero tenía tanta hambre que no pude. Pero, este, nos vemos en el siguiente vlog, amigos. Les mando abrazos, besos frutales. Y pues, ¡bye!